Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de campo y mar. En esta apuesta que hacemos semanalmente aquí en Televisión Canaria, los domingos en primera emisión, miércoles y sábados en repetición, por nuestro sector primario, por nuestra tierra, sus productos y su gente. Un respaldo también al trabajo que diariamente de lunes a viernes hacemos en Canarias Radio la autonómica a las 6 de la mañana. Madrugamos con los agricultores para hablar de lo que a ellos les preocupa y de lo que ellos se ocupan, que es producir. Y producir lo mejor que da nuestra tierra, nuestro clima. Producimos alimentos básicos, alimentos importantes, pero producimos verduras, hortalizas, carnes y derivados, como el buen queso de esta tierra. De todo ello les hablamos aquí, con preocupación y con ocupación, porque lo que queremos es hacer más grande nuestra tierra, generar más riqueza, más empleo y sobre todo dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador, que es el gran canario de campo y mar. Los mercados del agricultor han sido en esta pandemia una gran salida a los productos locales a pesar de las dificultades. Pero los agricultores y ganaderos se las han ingeniado y han evolucionado para que el producto no le falte al cliente, haciéndolo llegar directamente a su casa si era necesario. Estos mercados siguen siendo hoy, más que nunca, importantes. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Fuerteventura, en el mercado de la Lajita, mercado que no ha sido promovido ni por el ayuntamiento ni por el tabildo, sino por la iniciativa privada. El Oasis Par, en la crisis del 2008, con el objetivo de ayudar al sector primario y artesano de la isla a dar salida a sus productos, y hoy lo forman 80 puestos, entre agricultores, queseros, puestos de repostería y de promotores del producto local de Fuerteventura y de Canarias, junto a los artesanos. Bueno, pues parte hasta de alguno de ellos, ¿no? Algunos de ellos, tanto agricultores como ganaderos, como artesanos, pues se dirigieron a nosotros. Oye, ¿y por qué no arrancamos un mercadillo aquí y tal? Pues bueno, nos pusimos, todos nos pusimos con el tema y abrimos lo que fueron aquí a la entrada, 20 metros, y empezamos, y el primer día quedó desbordado, ¿no? Tuvo una aceptación enorme, y bueno, nosotros como empresa, pues hemos ido ampliándoles y aquí están luchando dentro de esta situación. Seleccionamos a la gente que está aquí, tienen que ser artesanos, estar dados de alta como artesanos, no puede ser cualquier cosa de la que venga por ahí. Ese es el lema, por decirlo de alguna manera, que exigimos, no cobramos nada, y bueno, pero bueno, da gusto verles cómo luchan la gente por todos estos temas. Esto es una pequeña ayuda para ellos, si antes lo era, ahora aún más con esta situación, aún más lo es, ¿no? Lo que pasa es que es muy duro, muy duro ahora mismo esta situación, ¿no? De las pocas agriculturas que quedan, pues hay húngaros, hay italianos, el italiano es una finca alquilada, entonces era aquí, y el húngaro, pues, es donde tiene su casa, que son 10.000 metros. Se ve que son gente que a nosotros nos falta ese poquito de empuje de sacrificio, ¿no? Yo también a la misma vez lo entiendo lo de la gente nuestra, porque la burocracia tan grande que hay en las administraciones, debería haber una persona para agilizarle esa documentación, porque tú a nadie del campo, ganadero o agricultor, le vayas a pedir que encima tiene que hacer no sé qué papel. Cuando esa persona, ganadero o agricultor, se dirige a esa ventanilla, lo primero que le dicen es no, y lo que tenía que estar, porque hay unas normas en carretera, hay unas ordenanzas en la calle, pero yo creo que precisamente si saliesen de la oficina, levantarse el culo, como nosotros les vamos a decir, y fuesen, porque no son tantos ganaderos y tantos agricultores, y les dijimos, bueno, para esto y esto, les rellenamos nosotros los papeles, cambiaría, hay futuro, porque si aquí hay 120.000 ciudadanos que viven y otros 120.000 que nos visitan, más o menos, pues hay futuro. Ahora estamos en la situación que estamos, pero en una situación normal, hay futuro, además, ves, aquí ya no hay alguna de las empresas, había una que era ecológica total, con su sello y tal, esa persona hoy en día, los turistas la conocieron aquí, en el parque, y hoy en día está en su finca, y no le hace falta ni venir aquí, sino de su finca misma le vende las plantas, las frutas, las verduras ecológicas al extranjero, que le gusta mucho la verdura y la fruta de esa manera. Derivados, también hacemos la crema de queso, que es muy similar al almogrote, que es muy típico a la gomera y todo, pues un poquito más fuerte, con quesito curado, pues especialmente para eso, para que no perdamos nuestros productos artesanales, lo que no vamos a encontrar fuera de la isla, algo que nos representa como el queso majorero, los mojos, los productos artesanos, todo eso es algo que nos identifica en todo el mundo, entonces no podemos perder esa tradición. Bastante, preguntan mucho si es leche mezclada, que nosotros usamos solo de cabra, interesan si es hecho a mano, si utilizamos máquinas, que nosotros todo a mano, como antiguamente. Ya ahora mismo, ya llevo tiempo ya, ahora mismo no sé decir ni a fondo el tiempo que llevo ya, a fondo el año que empecé, no te puedo decir porque es que ni lo sé ya, prácticamente. Por lo prácticamente lo que se ve en la mesa, tomate, lejuga, brócoli, papa, custodio todo el año, para el mercado, como está todo el año, todo el año, parece que tenemos épocas más malas que otras, y época que el brócoli ahora mismo se da, en verano no se da, esto va bien prácticamente, digamos, es la cosa más floja ahora por el tema que estamos viviendo, pero, bien. ¿Por qué compramos una casa? Había terreno de 10.000 metros, y decidimos sacarle el provecho. Y, bueno, empezamos con agricultura, de verduras, luego plantamos algunos olivos, ya tenemos producción de aceite, compramos a Omazara, máquina para hacer el aceite, y ahora tenemos propia línea de producción de aceite de oliva, y producción de verduras. se interesan también, la valoración del propio y de kilómetro cero no es muy grande, siempre se viene por el precio, pero el precio no puede ser bajo ni igual que en un supermercado, el coste de producción es mucho mayor. No siendo alguno de los altibajos que han habido con todo el coronavirus, la afluencia de todos los residentes, y aceptación de los residentes que están aquí, tanto extranjeros como residentes de Fuerteventura, ha sido agradable, aparte de probar diversos vinos de muchas bodegas de toda Canaria, que no había mucha oferta, sobre todo de varios tipos de vinos de diferentes bodegas de toda Canaria. Por lo mismo que apuestan también por los quesos majoreros, que son buenísimos y premiados mundialmente, pues tienen que apostar también por el sector primario, todo el sector vitivinícola, que es el que complementa muchísimo mejor al vino y al queso. Siempre está dicho en todos los refranes, con queso y vino se hace el camino. Yo y mi marido me he dejado nuestro trabajo en Italia hace ocho años, nos mudamos aquí, y ahora son casi cuatro años que nos dedicamos a la agricultura en el pueblo majorero, porque es diferente estilo de vida, dueña de tu misma empresa, y bueno, natura, trabajo físico, y lo que me gusta. Ha sido por nosotros muy importante, sobre todo este último año, cuando los mayoristas, la grande superficie, los hoteles no cerraron las puertas. No, dejarse del precio no, me preguntan si cultivo yo, y por eso nosotros tenemos una página web, tenemos fotos, cada cuanto sacamos entrevistas, como esta o artículos, para que la gente pueda creer en nosotros. Exacto, fuimos uno de los primeros, y la verdad que para poder dar a conocer todos los productos que hemos tenido, y bueno, hemos ampliado muchísimo más los productos, tenemos productos nuevos, los clientes nos demandan productos nuevos también, intentamos siempre conseguir las semillas, y la verdad que está súper bien. Es producto fresco, o sea, sabes lo que te estás comiendo, o sea, sí, tienes futuro, y creo que hay que darle más publicidad, más aún al mercado. Tenemos muchos clientes italianos, alemanes, ingleses, gente que te viene de una punta de la isla a comprarte en el mercado, o sea, lo conocen, sí le falta un poquito más de publicidad, pero sí, lo conocen. Para mí es un orgullo pasarme por la isla y ver creaciones de huertos nuevos, ya sean de olivos, de árboles, de hortalizas, y bueno, nosotros como asociación tenemos ahí un poco de enfrentamiento con los poderes públicos, porque parece que ellos no quieren reconocer que el campo tiene que coger otra vez el ritmo que tenía antiguamente, compaginar el campo con el turismo que nos venga, darle el valor añadido de lo que se crea en Fuerteventura, y eso es un atrayente para la isla y para el turismo. En promoción llevo 30 años relacionados con producto local, en promoción puedo haber estado los últimos 15 años de mi vida y cuando decido, la situación nos lleva a que la promoción tiene que ser día a día, porque fue todo a raíz de esta situación. Yo hace dos años que visito Mercadillo, bien con mi producto, con una cosmética ecológica, y cuando veo que todo el producto se queda en los elaboradores, en su casa, en los productores, es cuando decido, además de traer mi producto, traer diferentes productos, además no solo de Fuerteventura, sino de todas las islas. Me traigo desde los rones en Barrica, desde La Palma, hasta unos moscateles de Lanzarote, o la sal nuestra, que acaba de ser mejor sal de Canarias, ahora mismo tengo una variedad de cuatro productores de aceite sobre la mesa, tres de ellos han participado en el concurso agro-canario, y bueno, la finalidad es darle visión al producto local, y sobre todo conocimiento a la gente, que se sepa que hay un producto de una calidad exquisita, y que cada día es muy demandante. Los mercados del agricultor son hoy un gran potencial para dar salida a la producción local de cercanía, y dado el papel que pueden jugar en la comercialización de dichos productos, así como en la dinamización del territorio de la zona, y la garantía que cada puesto debe dar de lo que ofrece la administración, junto a los propios agricultores, ganaderos y promotores, deben darle fuerza jurídica, de cooperativa profesional, para que ésta no solo comercialice los fines de semana, sino que el resto de los días se dedique a abrir un mercado, a cerrar acuerdos con clientes, cafeterías, restaurantes, y a planificar cultivos, según demanda, y dinamizar, a través de actividades divulgativas y promocionales, el mercado del agricultor cada fin de semana, en una apuesta por el conocimiento del producto local, la valorización, porque hay futuro. El Parlamento de Canarias aprobó por mayoría con la abstención de Podemos la proposición no de ley que presentó la agrupación socialista Gomera en defensa del plátano de Canarias y su excepción en algunos artículos de la ley de la cadena alimentaria, cuya aplicación ocasionaría pérdidas importantes en explotaciones del primer cultivo de Canarias, tanto en producción como en exportación, y cuya aportación socioeconómica a las islas hoy es prácticamente imposible de sustituir con otra actividad económica. El respaldo del Parlamento de Canarias viene a suponer, según Asprocán, la manifestación de Canarias en apoyo a una actividad económica y social clave para todo el archipiélago que no puede verse fuera del mercado por la aplicación de algunos preceptos de la ley que sólo favorecen a la banana en detrimento de nuestro producto. El Parlamento de Canarias, con esta aprobación, insta así al Gobierno Nacional y al Congreso de los Diputados para tener en cuenta las singularidades del plátano de Canarias y el reconocimiento de su condición de producto agrícola de las regiones ultraperiféricas amparada por la normativa de la Unión Europea para exceptuarlo de la aplicación de tres artículos de la ley de la cadena alimentaria que limitan la libertad de precio a los productores de Canarias. Asprocán agradece el apoyo recibido por parte de la amplia mayoría de los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias y sin oposición. Madrid debe escuchar, afirma, a las fuerzas políticas del Parlamento regional y a la totalidad de los productores de plátanos de España para que el daño económico y social al plátano termine con urgencia y por vía legislativa. La bióloga María del Carmen Jaime Vega asume la dirección científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ELICIA, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Sustituye a Maritio Fresno que el pasado 31 de diciembre renunció a su puesto después de haber cumplido los objetivos que se trazó cuando asumió el cargo como directora científica del ICIA. El ascenso a directora científica de la Funcionaria del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios corresponde a que, según los organismos encargados de la resolución, cumple los requisitos de idoneidad con una acreditada y reconocida categoría científica. Además, tiene experiencia como directora de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA desde junio de 2007 hasta el 2020. La nueva directora científica acredita una amplia trayectoria de investigación dentro del ICIA, donde fue colaboradora de investigaciones desde 1986 hasta el 2014 y coordinadora de los proyectos científicos desde 2014 hasta la actualidad. A su currículum se une su participación y dirección de proyectos de INVASD de ámbito regional, nacional e internacional. También es autora y colaboradora de un extenso número de publicaciones científico-técnicas y de divulgación, a lo que se suma la orientación y supervisión de tesis doctorales. Asimismo, ha impartido y organizado eventos, cursos, conferencias y talleres de índole científica. La Isla de la Gomera acogerá los días 7 y 8 de abril la fase previa y final del concurso oficial de vinos agrocanarias 2021 que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA. Esta nueva cita contará el 16 de abril con una cata por parte de la Asociación de Enólogos de Canaria con los vinos galardonados. El concurso reconoce los mejores vinos con dermesión de origen protegida, elaborados y embotellados en Canaria, agrupados en 12 categorías diferentes según el tipo de uva y el modo de elaboración. Durante dos jornadas, un panel de cata integrado por una veintena de expertos catadores evaluará los vinos mediante los sistemas de cata ciega. En este concurso se distinguirá el mejor vino de Canaria, el mejor vino ecológico de Canaria, mejor vino elegido por los enólogos de Canaria y la mejor imagen y presentación. Los premios contemplarán también la gran medalla de oro, además de los galardones de medalla de oro y medalla de plata. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de ayuda del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias del POSEY para la campaña 2021 y que asciende a 24.300.000 euros destinados a la comercialización de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en el archipiélago y una línea destinada a la comercialización de la papa de mesa. Podrán acogerse a las ayudas reguladas en esta convocatoria los productores que comercialicen sus producciones de frutas, plantas vivas, flores, esquejes, plantas medicinales y aromáticas y caña de azúcar durante la campaña del 2021 y cuyas superficies productivas se encuentren ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias debidamente identificadas según el Sistema de Información Geográfica SIGPAC. Famosos durante siglos los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales, contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. El aceite virgen extraoleoteide, elaborado por la Almazara de la Cooperativa de Cumbres de Abona en Arisco, Tenerife, se alza con el reconocimiento como Mejor Aceite de Canarias en el concurso regional de AgroCanarias convocado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. El Mejor Aceite de Canarias es una selección de aceitunas coroneiki, arbequina, picual, cuyos olivos se cultivan principalmente en la finca de Cumbres de Abona en el puertito de Guimar. El Comité de Cata compuesto por 10 expertos catadores que valoraron las 12 muestras presentadas al concurso por 10 almazaras de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y El Hierro. El premio al Mejor Aceite de Canarias supone para todo Tenerife, para todo Tenerife, una grandeza importante, un orgullo importante, pues es la cúspide de un proyecto que empezó allá por el año 95, perdón, 2005 y hoy en día es una realidad. El Mejor Aceite de Canarias y compitiendo además con aceite de otras latitudes como España, de Grecia, de Portugal, de Italia y la verdad es que estamos muy contentos que esto ayuda a vender pero todo esto no es posible si la administración no se invulcra en que no falte agua a pie de finca. Ahora mismo hay en Tenerife alrededor de 300.000 plantones que hemos traído nosotros, la bodega ha traído de la península aparte de otras vías que también han traído. Tenemos más o menos unos 300.000 repartidos por toda Canarias y la verdad es que es muy interesante puesto que esto nos une a todos los canarios. Podemos ser y esto lo decimos con franqueza podemos ser autosuficientes del aceite y eso es el motor más importante para el sector primario de Tenerife y además sin muchas exigencias porque si bien la viña exige menos agua los olivos exigen más agua pero la platanera exige mucho más agua de aceite podemos ir muy bien y en otros 10 años más podemos estar hablando ya de ya hay muchos olivareros que son autosuficientes en aceite pero tenemos que ser autosuficientes y tenemos que producir las aceitunas que es una industria más que tenemos que añadir nosotros estamos preparados para producir un millón de kilos perfectamente perfectamente solamente hay que aumentar depósitos nada más tenemos gente muy preparada muy cualificada tenemos gente para la recogida que es el trabajo mayor hemos logrado producir en 300 metros cuadrados mil kilos hemos logrado una media de 92 kilos por árbol en alguna finca y a ese con esas cantidades podemos conseguir calidad y precio y podemos llegar a que el consumidor lo pueda consumir a un precio razonable bueno estamos enclavados aquí en un paraje natural cerca de la de la montaña del socorro del mal país de Guimar y aquí pues hay unas condiciones ideales de temperaturas no hay tantos contrastes entre el día y la noche y lo que gozamos también de un terreno como se puede ver también arcilloso pesado y bastante rico en materia orgánica todo esto hace que los árboles la verdad que se desarrollen bastante rápido y lo que estamos intentando también con la regularización del agua es intentar que nos florezcan lo más homogéneamente posible que estamos en la tarea e intentando aprender cada día más son procedimientos mecánicos se tritura se bate y se centrifuga de ahí sale el aceite y lo único que hacemos es decantación natural y filtrado sacaboya ahí no influimos en más nada o sea no podemos influir no podemos mejorar nada si durante todo el proceso en campo no lo hemos hecho bien si esa cituna llega en perfectas condiciones y en la almazara también se trabaja bien y se tiene una buena limpieza y se hace una buena elaboración el producto que va a salir será excelente si nosotros fallamos en alguna cadena de esas no va a ser la calidad que nosotros queremos conseguir bueno tú cuando preparas una finca pues te tienes que prepararla lo ideal sería estercolar de fondo preparar tu riego y una vez que tengas ahí ya comenzamos a plantar una vez que tú plantes lo que tienes que estar pendiente es de esa formación de que no le falte el agua tú ya has abonado con estiércol previamente y si puedes seguir haciendo con algún abono de lenta liberación pues sería ideal el coste que siempre hemos dicho el coste más alto que tiene el olivo es la recogida porque tienes que recoger en poco tiempo mucha cantidad entonces por lo tanto son varios jornales el trabajo más fuerte que tiene el olivo es eso durante el año nosotros tenemos simplemente una persona regando aquí se riegan 3.500 olivos que son casi 8 hectáreas y aquí hay una persona para eso solo y en Arico hay otra persona para otras 8 o 9 hectáreas solo para regar regar y se encarga de mantener de podar si hay que podar de quitar chupones si hay que quitar luego tenemos otra persona para tratar porque ella es específica de tractor pero con dos personas y lo más mecanizado posible que puedas tener el cultivo es un cultivo que durante el año costes altos no te genera obviamente tienes que pagar el agua pero estamos hablando de que tú puedes estar regando quincenalmente o cada 20 días de unos 20 a unos 40 litros por árbol dependiendo del tamaño que tengan y la época del año la bodega cuenta con 18 hectáreas propias y arrendadas para la explotación del olivar tenemos la finca mayor que se encuentra con 3.500 olivos aquí en el municipio de Huimar es un arrendamiento gracias a la familia de Radame Polegre que nos ha cedido este terreno desde que don Manuel comenzó con el cultivo del olivo y la verdad que siempre nos han ayudado y nos han apoyado en todo este momento luego tenemos otras 8 hectáreas aproximadamente en Arico con fincas propias de la bodega y también fincas de gente del municipio que nos ha apoyado y nos ha dejado seguir elaborando nuestro proyecto y creciendo y aprendiendo cada día más por otro lado otro de los ingresos también fundamentales es el vivero de olivos que tenemos que antes comenté y que la verdad que también se está haciendo una vía de comercio para las islas menores en el cual el cultivo del olivo se está desarrollando y va creciendo bastante rápido como es en La Palma como es en La Gomera o en El Hierro hemos vendido muchísimos hemos vendido un par de miles de olivos tanto en La Palma como en El Hierro y prestamos todo tipo de asesoramiento y también vienen a visitarnos de almazaras municipales como la de El Hierro para ver cómo funcionamos y nosotros encantados de ayudar a todo el mundo y asesorarlos para que este cultivo y este sector crezca como se merece El mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias cuenta con las variedades coroneique como dije antes arbequina y picual la mayor concentración de la variedad que tiene es la coroneique esta variedad hace que durante el tiempo no decaiga ese aceite y mantenga una intensidad aromática media siempre recordando a frutos secos a plátano verde a avellanas un poquito a hierba recién cortada lo mantiene bastante en el tiempo y a su vez en boca hace que aparezca un amargor ligero pero luego una explosión en picor bastante agradable y bastante buena que hace que este aceite tenga bastante personalidad durante bastante tiempo que es lo que nos interesa de verdad para maridar pues como es un aceite con un aroma una intensidad media y un picor elevado pues lo ideal sería ponerlo con alimentos como puede ser un buen salmón al horno y recado con aceite de oliva virgen estraloteide la verdad que se sacan tanto los atributos positivos de este aceite como los atributos positivos del plato de salmón hombre es una apuesta clara de esta gente diría yo más que de la empresa y también que diversifica su actividad porque no olvidemos que no solo están dedicados al tema del aceite sino también de otros productos como el vino en ese sentido no queda sino felicitarles por estar ahí por el tiempo que llevan como tú indicas y sobre todo por ese gran esfuerzo junto con el resto de productores de canarias en afianzar y en poder valorarlo a día de hoy la importancia a los consumidores y que vean otras personas que se quieran vender en el mundo de la agricultura que vean perfectamente que el sector del aceite y del olivo puede ser una vía totalmente rentable Hace un rato pude hablar con el presidente de la cooperativa Cumbres de Abona para transmitirle la felicitación y la enhorabuena y el fallo del jurado y me decía precisamente que ya prácticamente han vendido toda la producción del año pasado y unos precios muy interesantes yo creo que eso es la prueba de que es un cultivo que tiene futuro y un producto el aceite de oliva que es un producto gourmet un producto de cibarita que puede conseguir unos precios muy interesantes Sí, yo creo que esto se enmarca en todo el calendario anual de promociones que hace el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria hay en ese calendario muchísimos eventos desde ferias desde campañas de publicidad durante todo el año en medios locales y también los concursos agrocanarias que también son hitos durante el año cada concurso en cada determinada parte del año empezamos con el de los aceites seguiremos con el resto con el queso con el vino con el negocio con la sal y al final de año tendremos el evento de entrega de trofeos a todos los premiados y cada vez que hacemos un concurso se difunde de manera importante en la sociedad canaria y ponen valores de producto local yo creo que al final es una labor continuada durante el año y muchas líneas de trabajo paralelas que consiguen que cada vez sea más apreciado el producto local en el consumidor en este concurso también fueron reconocidos con la medalla de oro la marca Tegerey Arbequina Ojiblanca Picual de Fuerteventura elaborado por Luis Hernández quien también recibió la medalla de plata a la variedad Arbequina Ojiblanca en el apartado de distinciones especiales la mejor imagen y presentación recayó en la marca Lercaro de Tenerife elaborado por José Antonio Acosta Los concursos agrocanarias ponen en valor el producto local que participa y se convierte en una plataforma promocional sin precedente del aceite el vino el queso el gocio y la sal El próximo concurso ya convocado será el de vino que se celebrará en la isla de La Gomera el 7 y 8 de abril una isla con una rica biodiversidad en varietales de viñedo donde destaca la forastera Gomera El picudo negro de la platanera es ahora mismo la plaga que más gravemente afecta al cultivo del plátano de Canarias desde Asprocán la asociación de productores de plátanos de Canarias se considera la formación una herramienta imprescindible para que los productores puedan conocer mejor la plaga para así poder combatirla más eficazmente por esa razón Asprocán ha realizado una serie de vídeos explicativos sobre el picudo esta serie cuenta con 7 capítulos en los que se trata de abarcar todos los aspectos de la plaga la biología del insecto buenas prácticas evaluación del daño el trampeo los tratamientos fitosanitarios y los ensayos de investigación que se están desarrollando la realización de estos vídeos ha contado con la colaboración del cabildo de Tenerife el instituto canario de investigaciones agrarias el ICIA la universidad de la laguna y la consejería de agricultura ganadería y pesca del gobierno de Canarias y se enmarca dentro del proyecto Fruit Mac en este vídeo contamos con Ángel Siguero técnico del servicio de sanidad vegetal de la consejería de agricultura y nos va a explicar qué opciones tenemos de fitosanitarios para el control de picudo pues las líneas serían tres en primer lugar tendríamos los productos biológicos o biotecnológicos que van a seguir estando en el mercado durante más tiempo por tanto vamos a disponer de ellos y el tratamiento que tendría que hacer el agricultor en algunos casos como el caso de bebería basiana pues tendría que ir al cultivo ver las plantas que han sido cosechadas recientemente hacerles un corte en forma de UV normalmente más de 80 plantas por hectárea y en el caso concreto de los productos a base de bebería basiana son productos granulados entonces hay que aplicarlos sobre esa superficie que hemos cortado en la planta madre repetir tratamientos cada 15 días aproximadamente y bueno pues esperar que la plaga llegue a esa zona porque tienen que entrar en contacto con las esporas de este hongo o sea patógeno para los para el pico en el segundo caso hablábamos de un piretroide y de espinosat que es un producto que tiene que hacer su acción mediante un contacto con ese insecto entonces hablamos del espintor y del carateceo esos productos hay que aplicarlos con alto alto volumen de caldo porque de lo que se trata es de mojar muy bien la parte alrededor de la planta de la cabeza de la planta que hemos cosechado y si podemos todo el suelo por tanto hablaríamos de aplicar más de mil litros de caldo por hectárea lo cual es un volumen bastante elevado necesitamos mojar todo eso porque como digo necesitamos entrar en contacto con el o bien con el insecto adulto o bien con la plaga ahí se recomienda también abrir la cabeza para que penetre mejor todas las medidas culturales que podamos que puedan favorecer la penetración o la llegada del producto hasta donde está la plaga pues bienvenida sea sabemos que eso le cuesta al agricultor porque cuesta dinero hacer esos trabajos pero indudablemente mejoran la eficacia de estos productos porque hacen que el producto llegue a estar en contacto o bien con la larva o bien con la y por último hablábamos de los tratamientos que son sistémicos normalmente los hematicidas de los que estamos hablando tanto el cenamifos como el oxamilo son productos sistémicos es verdad que en la parte de la abuela pues no hay una sistemia demasiado elevada por eso hablamos de dos tipos de tratamiento uno que es mediante el riego por goteo que la planta lo tendría que absorber y llevarlo a esa parte hipotéticamente porque ya como digo no hay mucha sistemia pero sí que lo llevaría sobre todo en plantaciones jóvenes recién plantadas o en reposiciones a esos a esos plantones que tenemos que digamos evitar que se contaminen o que les abra que la planta en ese caso como digo utilizamos un producto sistémico y como bien comentaba antes pues hay un registro añadido una resolución de la dirección general del ministerio de agricultura que nos ha permitido una empresa nos ha hecho el favor porque en realidad ha sido así de ampliar el registro del oxámilo para que podamos utilizarlo mediante una inyección a la cabeza eso también nos va a permitir destruir esa cabeza para evitar que el insecto haga su puesta ahí y se desarrolle en esa cabeza por tanto estas serían las tres formas digamos de actuar y compensar las medidas preventivas que no hayan podido tener un efecto suficiente sobre la planta vale pues muchas gracias entonces yo creo que queda claro las opciones que tenemos y como él indicaba inicialmente o sea el tratamiento químico siempre va a ser la última opción y tiene que estar justificado por unos umbrales y una pérdida real o sea unos niveles reales de picudo en la finca que nos puedan afectar al final económicamente en Canarias Radio cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana canarios de campo y mar te esperamos hoy nos acercamos al sector primario de la isla de la palma desde la perspectiva del cabildo de la mano del vicepresidente y consejero de agricultura ganadería y pesca José Adrián Hernández Montoya una isla con su principal cultivo el plátano con una producción de 120 millones de kilos anuales con más de 6 millones de kilos de aguacates importante también el cultivo de proteas y otros como la pitaya olivos cuyos olivicultores ya han constituido una asociación y el café por supuesto sin olvidarnos de las verduras frutas y hortalizas y una isla que cuenta con la suficiente agua eso sí pero bien administrada el sector agrícola en la palma ha resistido bien estos tiempos de pandemia se ha adaptado a las circunstancias difíciles que hemos tenido que pasar y que estamos pasando todavía actualmente y yo creo que esa adaptación ha sido fundamental al principio la verdad que tuvimos muchísimos problemas cuando estaba todo cerrado mercadillos pues muchos puntos de venta y por lo tanto ellos se han como digo se han adaptado se han adaptado bien y están trabajando en la palma se sigue exportando el plátano el aguacate y luego todos los demás productos vinos quesos todas las producciones se están vendiendo con lo cual es de agradecer ese sobreesfuerzo que han tenido que hacer nuestros agricultores nuestros ganaderos nuestros pescadores para salir de este bache inmenso bache que hemos tenido que padecer en estos últimos meses sí yo creo que es la joya de la corona del cabildo insular de la palma la central de la autofrutícola ya hemos hecho obras de techado han quedado muy bien y ahora vamos a hacer una reestructuración interna para mejorar las condiciones y que los agricultores puedan llevar allí sus productos con garantía hacer el procesamiento en este caso de empaquetado que lleva y sobre todo las cámaras frigoríficas que permite que un producto cuando hay pico de producción pues no se incorpora al mercado sino se guarde para cuando precisamente ese mercado esté en buena disposición y precios más altos para poder vender por supuesto sin duda la unión hace la fuerza y en la palma tenemos a Cocampa como organización de productores de frutas y hortalizas está haciendo ahí pues un buen un buen trabajo siempre todo es mejorable por supuesto pero sí hay que tener colectivos de manera individual no vamos a ningún sitio también para la comercialización tenemos Sodepal la empresa pública del cabildo insular de la palma y estamos haciendo un esfuerzo porque el producto el producto de calidad que producimos en la isla de la palma salga y se compone al mercado a precios buenos también para el productor y que esos canales de comercialización funcionen sin grandes margen y que llegue al consumidor a un precio aceptable y una muy buena calidad como tenemos en la isla Filomena como borrasca nos ha venido muy bien se han llenado los embalses se ha empapado la tierra prácticamente en toda la isla pero no nos hace perder el objetivo de por supuesto poner más agua en el sistema sobre todo en los traslados en el transporte pues que llegue toda el agua que se pone en origen que llegue a destino sin que haya pérdidas unos sistemas de riego más eficientes últimamente hemos tenido en el cabildo también una reunión con la consejería de agricultura del gobierno de Canarias para mejorar las redes de riego de la isla de hacer un diagnóstico de cómo están todas esas redes para luego redactar los proyectos y hacer las inversiones oportunas por lo tanto seguimos trabajando la balsa de vicario que si todo va bien se puede finalizar este mismo año por lo tanto yo creo que se están haciendo pues muchas cosas que tenemos pendientes en el Consejo Isular de Aguas y en esa colaboración que tenemos con la Dirección General de Aguas del gobierno de Canarias y con la Consejería de Agricultura también del gobierno de Canarias en cuanto a redes de riego se refiere si por supuesto hay que tener en cuenta la formación nosotros como cabildo desde el Centro de Agricultura Biológica el CIAB estamos haciendo cursos de formación en la agricultura ecológica está la Escuela de Capacitación Agraria en los Llanos de Aridane es decir lo que se va a incorporar al capo tiene que estar formado y tiene que tener la idea de empresa y la idea de negocio para poder implantar esa producción en la isla esto de sembrar a ver qué ocurre pues no o poner una ganadería o cualquier otro tipo de idea de negocio tiene que ser con un plan de actuación detrás perfectamente con sus números bien afinados y por lo tanto esa es la cuestión es una empresa una empresa más que tiene que tener sus beneficios para poder seguir operando en el mercado si no es así evidentemente luego vendrán las consecuencias y tendrá que cerrar por lo tanto incorporación de los jóvenes al sector primario de las islas sí pero con formación y con una idea previa de negocio bastante clara por ejemplo el ñame la verdad que la parte de San Andrés y Sauces pues ha bajado un poquito la producción donde más hay ahora mismo también es en Barlovento en el barrio de Gallegos y luego otros cultivos como la pitaya pues ya se está desarrollando y están embarcando a península y otros cultivos como el café y el olivo que son yo los denomino productos gourmet porque tienen muy buena calidad y se adaptan perfectamente a los microclimas de la isla de La Palma el café está pues ya ahora van a tener una tostadora para hacer todo el proceso y en cuanto al olivo pues tenemos también una asociación de nueva creación tenemos unos 60 productores en la isla de La Palma el cabildo va a hacer un esfuerzo también para intentar financiar una almazara para hacer el proceso de transformación de esa aceituna en aceite por lo tanto son pues muchos cultivos de pequeña cantidad pero de mucha calidad que también pues son complementarios a la agricultura en la isla sí pues estamos haciendo campañas también desde el cabildo insular de La Palma para consumo local y tenemos un proyecto que es el Saborea La Palma que es precisamente para que los restaurantes de nuestra isla en sus cartas tengan producto local lo que ofrezcan pues a las personas que vivimos aquí y van a esos restaurantes y sobre todo también a las personas que vienen de fuera como turistas es un proyecto donde está promoción económica del cabildo turismo y agricultura del cabildo insular de La Palma y bueno nos hemos encontrado en plena pandemia para desarrollar este programa que tiene el cabildo pues el turismo prácticamente en La Palma está casi a cero y por lo tanto desde que se vaya esperemos en el segundo semestre de este año 2021 ya tengamos más turistas en la isla podamos coger velocidad de crucero también con esa idea muy importante y que tiene yo creo que bastante futuro del saboreo de La Palma para que todos los que vengan a la isla consuman ese producto local La Palma es una isla con muchas posibilidades y con un gran potencial agrario ganadero y pesquero para evolucionar hacia los nuevos tiempos que nos toca vivir profesionalidad unidad concentración y competitividad y ahí debe jugar un papel importante el cabildo junto a los ayuntamientos las sopas cooperativas y la OPFH Cocampa separados y cada uno por su lado no vamos a ninguna parte nos quedamos en el camino juntos el futuro es nuestro gracias por la atención prestada por seguirnos cada semana aquí en Televisión Canaria y cada día en Canarias Radio La Autonómica a partir de las 6 de la mañana de lunes a viernes en esta apuesta que usted y nosotros estamos haciendo para que se consuma más el producto local para dignificar el noble oficio de ser agricultor ganadero o pescador porque cada día somos más los que estamos convencidos de que el producto local es garantía de natural de fresco de cercano de nutritivo de saludable genera riqueza crea empleo conserva el paisaje potenciamos el agroturismo y hacemos que la isla que el municipio sea cada vez mucho más sostenible volveremos dentro de una semana con otros temas con otros argumentos con otras razones para seguir haciendo una apuesta por nuestra tierra sus productos y su gente gracias canarios de campo y mar y su gente Caja 7 ha patrocinado este espacio.